Cada día hay hormigas que trabajan sopa Que no saben cantar ni una canción Mucho cielo, mucho mar, muchas cosas lindas Que no te recuerdes solo al dolor Hay que bueno en la vida tener más de una amiga Que le gusta hacer el amor Puerto Sol Su lugar de un corazón Puerto Sol Buscando consigo Nuestro planeta necesita 24 horas para dar la vuelta sobre sí Cada día hay una condena Si canta Gustavo Pena Quinta pena por el corazón Oh 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 Buscando próximo puestos son Cada día hay hormigas que trabajan Su papi no saben cantar ni una canción Mucho cielo, mucho mar, muchas cosas lindas Y no te recuerden solo al dolor Ay, qué bueno en la vida tener más de una amiga Para compartir el bolchón Ay, qué bueno en la vida tener más de una amiga A mí le gusta hacer el amor Puerto Sol, Puerto de amor Es un lugar de mi corazón Puerto Sol, Puerto feliz Buscando próximo puestos son Puerto Sol, Puerto de amor Es un lugar de mi corazón Puerto Sol, Puerto feliz Buscando próximo puestos son Buscando próximo puestos son Buscando próximo puestos son Puerto Sol, Puerto feliz Es un lugar de mi corazón Puerto feliz Puerto feliz Buscando próximo puestos son Puerto feliz Buscando próximo puestos son Puerto feliz Buscando próximo puestos son Buscando próximo puestos son Buscando próximo puestos son Buscando sinWith Buscandoortex Buscandoيف Buscando Gracias por ver el video.